Campesina Santanderiana Que saben a lo que huele la rosa de mi Rosales Que saben a lo que huele la rosa de mi Rosales Campesina Santanderiana Eres mi flor de romero Con tu amor yo vivo loco Si no me ves ya me muero Me muero porque en tus labios Quienes bien de mis canales Que saben a lo que huele la rosa de mi Rosales Que saben a lo que huele la rosa de mi Rosales Cuando baila en la guabina Con tu camisón de olor Hay algo en el truco y lluvia tiembla como un portal Es el volcán de tus senos Al ritmo de tu cintura Campesina Santanderiana Somos de fruta madura Campesina Santanderiana Somos de fruta madura Campesina Santanderiana 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 Gracias por ver el video.